Amigos, seguimos bien pendientes de la situación en Nicaragua. A esta hora vamos a la rotonda Rubén Darío. Ahí está el colega periodista del canal aliado Voz TV, Gerald Chávez. Gerald, bienvenido. Cuéntanos cómo está en estos momentos la situación. Tenemos conocimiento de la cantidad de muertos a raíz de la manifestación del Día de las Madres. Buenos días, Gustavo. Te saludo desde acá, desde el centro de Managua. La mañana amaneció específicamente con un caos vehicular, puesto que las principales vías de Managua se encuentran con barricadas como las que se pueden apreciar a mi espalda, también como parte de la resistencia que mantienen los manifestantes. Luego que la tarde de ayer, cuando concluyera la manifestación en honor a las Madres de Abril, quienes perdieron a sus hijos en las protestas durante abril y las semanas de mayo, pues se manifestaron pacíficamente. Hoy el caos vehicular ha reinado en la capital, como te mencionaba, por las barricadas que se mantienen. También la presencia de los campesinos que se encuentran en la catedral. Estoy muy cerca de la catedral metropolitana de Managua, donde unos centenares de campesinos se encuentran en ese lugar. Allí durmieron, puesto que ayer no pudieron regresar a sus lugares por el enfrentamiento... ¿Cuántos campesinos están en esa situación, atrincherados en la catedral, Gerard? Hasta el momento no se pueden contabilizarse. Hablan de aproximadamente unos mil campesinos que viajaron en camiones, camionetas y buses para participar de esta manifestación, donde ellos también mantienen tranques allá en sus lugares. Están pidiendo el tema de democratización y hoy están exigiendo la renuncia del mandatario nicaragüense Daniel Ortega. Muchos temas también los universitarios se han apostado en las cercanías a la rotonda Rubén Darío y, por supuesto, en las otras sedes universitarias que mantienen en resistencia los estudiantes. Hoy la conferencia episcopal emitió un comunicado, puesto que el día de hoy jueves se reanudaría lo que es el diálogo nacional, pero ellos condenaron la situación donde el día de ayer, hasta este momento, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos contabiliza 11 personas fallecidas y 79 heridas. Sí, pero cifras que podrían ir cambiando a medida que va avanzando también la jornada del día, ¿no? También hay muchas personas heridas, hay otros registros de asesinatos, también de la actuación policial y de grupos parapoliciales o paramilitares también. ¿Cómo se está manejando eso y cómo ha sido la reacción del gobierno al ver tantas muertes? Efectivamente, la cifra puede variar y, en este caso, podría incrementar las personas que fallecieron el día de ayer en esta manifestación y que fueron atacados. Los manifestantes están señalando a fuerzas paramilitares y de la Policía Nacional, quienes atacaron del norte, específicamente desde el Estadio Denis Martínez, que, por cierto, resultó con daños en la parte principal de este nuevo estadio que se encuentra en el centro de Managua. También otras instituciones como bancos aliados al gobierno Caruna, estamos hablando de la caja de ahorro Caruna, resultó con daños la quema de sus instalaciones. También unos 20 vehículos resultaron quemados y esta mañana los aliados a estas cooperativas estaban denunciando la situación nuevamente en medio de... Pero ya, ¿qué ha dicho el gobierno al ver tanta situación, estos ataques, esas incursiones, ataques que van al estadio como lo venían diciendo otras organizaciones y también los muertos que tienen disparos de armas de alto calibre en la cabeza? Hasta este momento no hay un comunicado oficial, pese que han circulado videos y fotografías donde se aprecian a miembros de la Policía Nacional en compañía de personas civiles a las quienes han catalogado como paramilitares. No se ha pronunciado el gobierno al respecto. El ejército de Nicaragua esta mañana desmintió una imagen que circulaba, que salía de un lugar, de un centro hospitalario que pertenece al ejército. Solamente son los comunicados, la Policía Nacional no se le ha visto en las calles, puesto que en este momento se registra un caos vehicular. Estrellana, ¿no puede ampliar un poco cómo es la situación allí en el punto donde nos hablas de estas barricadas? ¿Quiénes están formando estas barricadas en estos momentos? Aquí se encuentran universitarios y también los campesinos que permanecen dentro de las instalaciones de la Catedral Metropolitana de Managua, quienes estoy mostrando imágenes de cómo el transporte se está desviando, se regresa. Esto es la avenida principal acá en Managua. Estamos hablando de la rotonda Rubén Darío. Ayer los manifestantes bajaron a media hasta la bandera de Nicaragua, una bandera que se encuentra en esta rotonda como símbolo de luto que se encuentra en Nicaragua y cuando el día de ayer se manifestaban las Madres de Abril y el pueblo nicaragüense en una multitudinaria manifestación que me atrevería a decir que ha sido una de las más grandes que se ha registrado cuando el pueblo de Nicaragua es convocado para manifestarse cívicamente como lo hicieron el día de ayer y pues que lamentablemente... Pero ya, opacada por la cantidad de muertos, ¿no? Multitudinaria la marcha, pero lamentablemente tiene este final trágico. Y que han condenado las organizaciones de derechos humanos puesto que la movilización era una de las más grandes donde la bandera de Nicaragua era la que se alzaba en esta manifestación que recorrió más de cinco kilómetros y que las imágenes lo dicen todo, las personas marchando pacíficamente en solidaridad. Estas son las barricadas que te puedo mostrar, son puestas de adoquines que se encuentran acá, universitarios y también los campesinos que permanecen dentro que seguramente en unas cuantas horas pueden retornar o también pueden pronunciarse con respecto a la situación. Fíjese, ¿no? Parece un escenario prácticamente de guerra y, bueno, usted está haciendo esa cobertura con... nos imaginamos que con mucho temor y no hay tampoco medidas de seguridad para los medios y los periodistas. Ayer también reseñábamos el ataque al canal 100% Noticias, a otro medio de comunicación también afectado. ¿Cómo están en estos momentos las garantías de la libertad de expresión y la garantía del trabajo de los periodistas? Estamos en una situación, como decías, como una guerra cívica, pero... civil, pero aquí uno de los bandos no tiene armas. Estamos hablando de que las fuerzas de gobierno, las fuerzas del ejército y de la policía sí tienen armas y que estos son símbolos, características de protestas y que también que muestran la manifestación de los nicaragüenses. Como decías ayer, dos medios de comunicación, uno radial, radio ya resultó, prendieron fuego los manifestantes, se habla de que inconformidad por la situación actual y que esta emisora es ligada al gobierno y también 100% Noticias, quien denunció el día de ayer que sujetos pues pasaban al lugar y detonaron algunos disparos y también se pudo apreciar que le quebraron los vidrios, le quebraron los vidrios en las instalaciones principales de 100% Noticias. Esta es la información un poco muy tensa para los periodistas que estamos abordando esta temática, esta situación que se está registrando no solo en Managua, sino también en otros departamentos del país que también se mantienen tranques como estos y que pues es una situación preocupante. Ya las organizaciones internacionales comienzan nuevamente a pronunciarse al respecto. Ayer mirábamos, por ejemplo, unos nicaragüenses manifestándose en Washington, en la sede donde se encuentra el secretario general de la Organización de Estados Americanos, pidiéndole que ponga en práctica la Carta Democrática. Momento entonces de tensión, que no concluyen. También recomendaciones para ustedes, ¿no? En materia de seguridad, hay que estar bien alerta en estos momentos, Gerald, sobre todo por el ejercicio del periodismo tan arriesgado que, bueno, sabemos que es un compromiso también con la información. Muchas gracias. Así es. Buenos días. Amigos, vamos de inmediato a ir a la pausa con imágenes de los ataques, los más recientes ataques. También tenemos información de que la Embajada de los Estados Unidos ha anunciado que va a atender servicios consulares en Nicaragua solo a través de llamadas telefónicas y está llamando a una serie, un comunicado que van a presentar en las próximas horas sobre la posición de los Estados Unidos en relación con la tensión que se vive en Nicaragua. Están viendo ahorita imágenes de los ataques al canal 100% Noticias, uno de nuestros canales aliados también que fue atacado en esta jornada de tensión que se vive en Nicaragua. Nosotros los dejamos con estas imágenes, vamos una pausa y en breve volvemos con más noticias.